Hola mis amores espero que te encuentres muy bien el día de hoy estoy con esta buena vibra para todos ustedes te mando muchos besitos y muchas bendiciones como lo dice en el título esto es las ofrendas que se le hacen a todos los fieles difuntos el día de celebración realmente es una tradición de muchísimos años y esto se celebra en méxico en venezuela se celebra en cuba puerto rico en eeuu y parte de europa realmente es el día donde le damos atención a todos los fieles difuntos sin embargo yo estuve vamos a decir súper súper ocupada con muchas cosas de verdad no me dio el tiempo de mira cómo lo preparé porque yo cuando lo hago lo hago en ese momento lo hago con amor lo hago con dulzura así que muchas personas me escribieron en instagram por eso te recomiendo que me sigas en instagram para que cualquier dudas que tenga o quieres un ritual tú me escribes y yo puedo ahí a ver qué puedo hacer por ti me escribieron bastante personas y me dijeron mira leonora me encantó ese vídeo que yo subí en los estados de instagram me gustaría saber qué fue lo que hiciste cómo lo atendiste de verdad que se ve una magia espectacular de verdad que sí yo les mencioné que sentí mucha paz sentí mucha tranquilidad bueno quiero estoy ahorita con la mano teniendo el teléfono y peso un poquito yo les voy a mostrar por favor atentos y recuerda que cualquier duda que tenga tú me escribes en instagram tarot eleonora me sigues y quieres un ritual mira que tengo mucha información que es darle estudiado muchísimo así que tiene que estar atentos y si aún no te has suscrito en maravilloso canal yo te invito a que lo hagas porque de verdad no te puedes perder nada así que te voy a mostrar qué fue lo que yo hice para este 1 y 2 de noviembre que fue el día de los muertos ok ya sabes bueno mire acá yo hice varios platos fíjense esto lo estoy ya este es el tercer día realmente aquí ya tengo que coloque flores realmente mira unas flores amarillas yo ya los había atendido anteriormente yo les había colocado unas flores porque estaba haciendo los rituales de la luna llena que era de amor y cosas así bueno yo le hice los platos aquí le coloque siempre como yo les mencionado siempre siempre deben de usar platos de barro si quieren usar prácticamente la magia el plato de barro ya contiene los cuatro elementos de la magia ok que no se les olvide aparte realmente cada persona tiene su manera de hacerles atenciones como en este caso son mis guías espirituales yo quiero pues realmente enfocarme en eso ok bueno esto es un plato donde incluye puro ají picante y ahí se le va a agregar a por los que están en la santería o tienen conocimiento en la santería le agregan manteca de corojo si no tiene o si no están en la santería le pueden agregar aceite de oliva que es el aceite más puro que hay ok aceite de oliva bien amacerado este es el segundo plato este segundo plato es chicharrón de cerdo por cierto divino y le agregué ají también picante fíjense esto estaba adornado pasa que ya pues imagínate el tercer día esto estaba muy bonito adornado precioso este es el segundo plato el tercer plato esto siempre como yo les mencioné en otro vídeo una de las maneras de darle agradecimiento a los muertos por las peticiones es colocarle pan con leche y canela o le colocas puro pan y leche yo incluso dejé este tabaco aquí porque ese día me lo fumé estas plumas ya ahorita les voy a decir qué significa pan verdad te le coloqué estos palitos aquí vamos a quitárselo pan con leche y canela si no tienes canela le puedes agregar azúcar arriba azúcar morena también lo hice en un plato de barro también incluso lo coloqué abajo está de madera y el tercer plato es dos huevos de gallina sancochados y maíz sancochado fíjense bien y ahora le coloqué esto que ustedes ven aquí es melá ustedes van a hacer como un tipo de especies de caramelo ese caramelo le agregan bastante azúcar es el caramelo que se hacen para los flan entonces se lo van a pasar caliente ok y realmente flores velas le coloqué cocos el coco pues es muy sagrado en los rituales buenísimo los cocos así que esto fueron lo que yo hice sin embargo este es para para alejar para para hacer todas las cosas malas se agregan tres plumas negras y se amarra con hilo rojo negro 33 veces 33 veces y eso se va a decir que mientras que yo estoy amarrando estoy jalando todo lo malo se me va a ir todo lo malo o sea ustedes van a decir las los problemas que ustedes tienen pero eso sí tienen que envolverlo 33 veces esto lo envolví con un hilo blanco en unas plumas que encontré plumas mira dorado muy bonitas por cierto y lo gale hacia mí para traer las cosas buenas bueno los que están en la santería saben que las personas tienen que darle de comer a sus ego verdad bueno las personas que le dan de comer a sus ego tienen que agarrar las tres plumas de lo que le dieron de comer ok esto es todo mis amores el rezo la oración que les salga de su corazón ok aparte deben estar vestidos de blanco yo ese día me vestí de blanco hice un gorro amarillo que es la representación de un show pero como esto como hay muchas personas que no están en la santería ustedes lo hacen se visten del color que ustedes quieran este es el día donde realmente se le da atención a ellos este es uno de los platos fundamentales de verdad que los recomiendo ustedes me van a decir de dónde o quién me dijo esto bueno yo les voy a pasar en instagram hay un señor que se llama carlos no no recuerda el nombre yo no yo lo conozco como carlos él es tu brujo puntocom yo he estudiado con él magia el carajo es un duro en la brujería durísimo y yo he hecho cursos con él por los que me han siguen en instagram saben que bueno yo siempre lo publico él me publica y de verdad que el tipo le va súper bien ustedes ven ese carajo ese carajo te dicen wow ese carajo tiene pacto con quién porque el tipo le va súper bien bueno no es que hace pacto el tipo hace rituales y los rituales se les da entonces él dice que estos platos para esos días es muy bueno porque los espíritus andan en la calle los muertos andan en la calle y ellos deben de comer si ustedes hacen esto usted lo hacen con amor ustedes van a ver resultados incluso ustedes pueden encontrar esta receta en su instagram tu brujo oficial puntocom en instagram él los pone y te dice tal cual lo que yo les dije yo lo hice tal cual lo que pasa que este si lo hice aparte porque esto obviamente yo no puedo hacerle atención a los muertos sin darle pan y el coco y las flores por supuesto así que ya sabe la vela mira una velita sencillita blanca con amor paz y tranquilidad y por supuesto el incienso que no puede faltar yo le fumé tabaco pero eso no quiere decir que ustedes también tienen que fumar tabaco ustedes le pueden prender cigarros porque hasta cigarros le coloque así que espero mis amores que para este próxima ceremonia próxima celebración de los fieles difuntos ustedes lo hagan y van a ver éxitos y triunfos esto más que todo es para agradecer ok no para pedir porque ustedes para eso tienen todo el resto del año para pedir esto es para agradecer todo lo que te han dado en el año si tú las pidió a los muertos así que nada mis amores los quiero muchísimo que dios los bendiga los proteja que les dé mucha vida y salud para que este próximo nuevo año en los días de los fieles difuntos ustedes le coloquen estas ofrendas los quiero muchísimo chao